Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el reciente día 15 de diciembre se confirmó Mick Schumacher fichará como piloto reserva del equipo Mercedes-Benz de cara a la temporada 1023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el joven piloto alemán ya no pertenece a Scudria Ferrari recordemos que por un error de parte de Ferrari debieron haberlo puesto en Alfa Romeo en lugar de Haas para que pudiera ascender más rápido y pasará a formar parte de la escudería de la estrella como su nuevo piloto reserva y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto Mick Schumacher como escudería Ferrari separan su camino luego de la conclusión de la reciente temporada 1022 y bueno, el joven piloto alemán luego de 3 años con los italianos pasará a formar parte de la escudería Mercedes-Benz como piloto reserva y bueno, luego de una temporada 1022 la que no cumplió la expectativa y terminó siendo reemplazado por Nico Hülkenberg en su ex equipo o sea Haas, Mick Schumacher se quedó sin un asiento disponible de cara al año siguiente para la Fórmula 1 y bueno, el piloto alemán entonces tuvo que comenzar a buscar otras alternativas porque no podría participar como un piloto oficial en la siguiente temporada de Fórmula 1 al estar ya todos los asientos ocupados y bueno, los rumores fueron creciendo y una posible vinculación con la escudería de la estrella parecía ser la mejor alternativa para el futuro cercano de Mick Schumacher rumores que finalmente confirmaron la escudería de la estrella y bueno esto fue lo que aseguró Schumacher luego de confirmarse la noticia estoy encantado de formar parte de Mercedes como piloto reserva para 2023 y estoy comprometido en dar todo de mí para contribuir con mi rendimiento en un entorno muy profesional y competitivo tomaré este momento como un comienzo nuevo y estoy encantado y agradecido a Toto y a todo el mundo involucrado por poner la confianza en mí, tengo muchas ganas de ganar conocimiento y poner todos mis esfuerzos en el beneficio de Mercedes bueno, Toto Wolf hace algunas semanas ya confirmaba que sería un perfil que les podría encajar por la relación con el equipo misilado en Brackley el cual siempre tuvo con la familia Schumacher porque como sabemos el famoso Kaiser Chumi corrió allí entre los años 2010 y 2012 y se fueron confirmando y bueno bueno, esto es lo que asegura Toto Wolf Mick es un piloto muy talentoso y estamos encantados de que forme parte de nuestro equipo trabaja muy duro, es calmado y tiene mucha hambre por aprender y mejorar como piloto todo esto son cualidades que queremos y estamos muy emocionados que nos ayuda a mejorar el WD-14 bueno, también sabemos que con dos años de experiencia bajo su cinturón estará preparando para subirse al coche en cualquier momento que se necesite reemplazar a Luis o George bueno, por su lado la escudería domicilada en Brackley o sea Mercedes-Benz aparte de eso se había quedado sin ningún piloto reserva y luego de la salida de Nick Debris a Scudry el Fatahuri el cambio de Stoffel Vandón al equipo Stott Martin una unión entre Mercedes y Mick Schumacher era completamente inevitable y bueno, por otra parte Schumacher luego de tres años formando parte de Scudry el Ferrari dejará el equipo misilado Maranello a un lado luego de la conclusión de este año se lo confirmó el mismísimo equipo italiano luego de los rumores que indicaban esta noticia y bueno, repito que para mí si Mick Schumacher hubiera querido ascender a Ferrari insisto que debieron haberlo puesto en Alfa Romeo en lugar de Haas porque Haas nunca ha sido un equipo bastante competitivo y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao